Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión, análisis y entrevistas que tenemos todos los martes y los miércoles a las 9 de la noche por Telemedellín. Nuestro personaje de hoy nos pone, como sea, a movernos a todos por la ciudad. Caneca nos va a contar de quién se trata con su música. Hola Marcela, buenas noches y a todos los televidentes de Punto de Giro. Este es un gran personaje que trabaja en la ciudad, resolviendo chicharrones en cuanto a movilidad. Se trata de Humberto Iglesias, contador que yo destaco, para hablar hoy de su vida de movilidad y tacos. Don Humberto Iglesias, buenas noches, bienvenido a Punto de Giro, ¿cómo está? Bueno, muy buenas noches a Marcela, buenas noches a Juan David, muy contento de poderlos estar acompañando en esta noche y aquí listo para que hablemos de todos los temas. De todos los temas. Cuando ya íbamos a iniciar el programa le dije, vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de campaña, vamos a hablar de cómo se está comportando la ciudad y vamos a hablar también un poquito de Humberto Iglesias como tal, porque lo que hacemos en esta entrevista es que miramos quién hay detrás de esos chicharrones, como nos contaba Caneca, que tienen tantos de los funcionarios con la situación que se presenta a diario en Medellín. Bueno, esta semana, ¿cómo está la movilidad en la ciudad? ¿La lluvia nos tiene un poquito más atrancados o cómo son las horas, o cómo está la situación en ese sentido, secretario? Sí, Marcela, digamos que estas dos últimas semanas el invierno ha sido bastante fuerte, hemos tenido dos semanas de invierno fuerte y se vendrán por lo menos otras dos semanas de un invierno bastante intenso. Entonces, hemos tenido varios deslizamientos en algunos sectores de nuestra ciudad. Hoy, casualmente, tenemos una en San Cristóbal, en el sector del Llano. Ahí estamos, por supuesto, como Secretaría de Movilidad, Secretaría de Infraestructura, el Departamento de Administrativo de Gestión del Riesgo, mirando cuáles son esas alternativas y soluciones que rápidamente le podemos brindar a la comunidad para que las afectaciones sean las menores. Humberto, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en la movilidad, que cuando llueve, aquí no parece que cayeran gotas de lluvia y no carros? O sea, uno ve inmediatamente que todo colapsa. ¿Eso es debido a qué? ¿A que la gente se vuelve más temerosa o se varan los carros? ¿O qué es lo que pasa cuando llueve que la movilidad inmediatamente se frena? Yo diría que básicamente son dos factores. El primer factor es que inmediatamente empieza a llover, las personas deciden no utilizar el servicio de transporte público, sino utilizar su vehículo. Es como algo muy consecuente porque las personas dicen es más difícil el servicio público, me voy a mojar, no voy a conseguir un taxi. Entonces, más vehículos salen a ocupar el espacio público en las calles de la ciudad. Y lo segundo es, nosotros en un día promedio, en la Secretaría de Movilidad podemos recibir entre 200 y 220 incidentes de tránsito al día. Una vez está lloviendo, se disparan los incidentes de tránsito. Podemos llegar a tener entre 300 y 320 incidentes y por supuesto que tener un incidente de tránsito en las vías inmediatamente empieza a colapsar. ¿Qué incidente es distinto a accidente? Porque el incidente, digamos que es solamente entre los dos vehículos, sea carro, moto, motobús o lo que sea, pero el accidente ya es cuando ha involucrado a una persona, ¿cierto? Digamos que nosotros cuando decimos incidentes decimos también es lo que particularmente se denomina solo daños, solo latas, lo que sucede. Pero la diferencia entre un incidente y un accidente es que un incidente se puede predecir y un incidente depende de cada persona cometerlo o no, mientras que el accidente es algo que definitivamente no es protesta de cualquier persona. Entonces, cualquier incidente de tránsito siempre será predecido por su conductor. Entonces, nosotros hacemos la separación entre accidente e incidente y cualquier hecho vial en materia de tránsito debe ser un incidente de tránsito. Secretario, hoy en la mañana, por ejemplo, que amaneció lloviendo, que amaneció incluso tan nulado en la ciudad y nosotros desde muy temprano, por otras razones, también estábamos aquí en Telemedellín, veníamos en unas congestiones gigantes. Sí, después de puente. Exacto, y uno busca las aplicaciones normales, las aplicaciones a las que está uno acostumbrado para mirar por qué vía a coger, en fin, pero hay aplicaciones muy específicas que entrega la Secretaría de Movilidad porque en ese momento a uno se le olvida ni no sabe cómo ingresar. Recordémosle bien a los televidentes, sobre todo para tener en cuenta estas semanas, todas las herramientas que tiene la Secretaría para que la gente sepa por dónde coger, cómo incluso relacionar un incidente o un accidente. Así es, Marcela, digamos hoy, un día como hoy, ¿cómo arrancamos el día? ¿Cómo arranco yo el día? A las 6 y 20 de la mañana recibo un reporte de un incidente que se presentó en Las Palmas, subiendo sentido occidente-oriente, alrededor más o menos de Casa Martínez, para que nos ubiquemos un poco. Ahí colapsó inmediatamente la movilidad que iba desde el occidente hacia el oriente e inmediatamente tratamos de reaccionar lo más pronto posible con agentes de tránsito. Nos tocó llevar una grúa para poder jalar el vehículo que estaba. Entonces, todos los días, en todo momento, se están presentando incidentes. ¿Y cómo nos podemos informar de la mejor manera de esos incidentes? Nosotros tenemos una cuenta de Twitter bastante juiciosa que estamos en interacción constante con la comunidad y es arroba sttmet. 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 Y también en Facebook, en Secretaría de Movilidad Medellín. Ahí estamos en interacción constante con todas las personas y contando en tiempo real cuál es el estado que se encuentra en las calles. También hicimos hace poco una alianza con Waze. Esa alianza nos informa al centro semafórico cómo están las congestiones en la ciudad y nos ayuda a dar esas olas verdes en sectores donde las congestiones estén un poco más pronunciadas. ¿Y esa alianza se refleja en esta cuenta? Sí. ¿Todos los resultados se reflejan en esta cuenta y en esta página de Facebook? Exactamente. Entonces, cada vez que una persona lleve Waze prendido, que se esté ubicando en Waze, inmediatamente lo que hace es que eso nos emite información a nosotros en línea. Nosotros controlamos las fases semafóricas y también estamos informando en línea a través de nuestras redes sociales. Hemos visto que la Alcaldía de Medellín, digamos, que centraliza todo a raíz de esa cuenta de la Alcaldía de Medellín, pero la Secretaría de Movilidad es, digamos, que la única o de las pocas que tiene su cuenta propia. ¿Quiénes están detrás de esa cuenta de Twitter que eso permanentemente están informando? Y adicionalmente me imagino que hay taxistas, gente que está interactuando diciendo por aquí no se metan. Sí, yo la verdad valoro la labor que hacen las personas que están en nuestras redes sociales. Uno muchas veces ve simplemente la red, cree que eso es automático, cree que son unas máquinas y resulta que detrás hay un equipo humano que está todo el tiempo verificando. ¿Cuántos trabajan en manejar la cuenta de la Secretaría? En estos momentos tenemos ahí alrededor de cinco personas que están todo el tiempo destinadas a mirar redes sociales, a hacer la inteligencia analítica, a ver los sectores más críticos que están recibiendo todo el tiempo quejas. Entonces decimos, aquí está pasando algo, vamos a atenderlo. Y le doy un poco respuesta a Caneca de por qué se sostuvo la red de la Secretaría de Movilidad cuando se centralizó todo en la Alcaldía de Medellín. Tenemos alrededor de 550 mil seguidores. Ahí tenemos un potencial gigante con el que todo el tiempo estamos interactuando. Ya están acostumbrados los taxistas, los conductores de bus, a interactuar con la cuenta. Que les responden y cuando la gente les responde siente que no está... Que no es un robot. Y ese precisamente es el componente que nosotros más queremos resaltar, que es un componente humano, que detrás de esa cuenta hay personas que lo están escuchando, que están entendiendo a las personas que están dando las quejas y por supuesto que faltará mucho por mejorar, pero aquí venimos haciendo un trabajo muy interesante. Bueno, secretario, a lo largo de varios puntos de giro y de otros especiales también que hemos hecho aquí en Telemedellín, hemos hablado de diferentes campañas. Una de las últimas campañas que todavía seguimos viendo en las calles es la de Parqueate Bien. ¿Cómo ha sido la acogida con esa campaña? ¿Qué tanto ha servido? ¿Qué le podemos contar a los ciudadanos acerca de esto? Esa campaña ha sido una campaña muy bonita de la cual nos hemos apropiado no solo como Secretaría de Movilidad sino como Administración Municipal desde el señor alcalde que ha venido liderándola y eran tres componentes. Arrancábamos con educación vial. Teníamos educadores viales recorriendo cinco zonas que eran las más críticas de parqueo en la ciudad. Luego, educadores viales, educación vial. También los educadores viales con cultura empezamos a hacer activaciones de BTL, activaciones que nos llevaban a demostrarle a las personas por qué no era bueno parquearse mal en la ciudad. Y lo tercero también es autoridad y ejercicio de ella. Con la autoridad y el ejercicio de ella llegamos con nuestros agentes de tránsito y con una estrategia nueva que se implementa en nuestra ciudad que son los cepos, ¿qué reacción hemos encontrado con los cepos en las diferentes personas? Que lo más importante aquí es la sanción moral, la física pena que le da a una persona llegar a su vehículo, encontrarse ese cepo y que todos los vecinos y todas las personas del sector se empiecen a dar cuenta que ese era el que estaba obstaculizando, que ese era el que estaba generando congestiones. Entonces ha sido muy bonito porque ha sido una construcción colectiva y que seguramente las personas lo han ido entendiendo. Es que pasar uno de ser un paisa de pura cepa, un paisa de puro cepo, le dará a uno penita, ¿cierto? Nunca se agotaron, perdón, Cadeca, nunca se agotaron los cepos. ¿Se acuerda que hablábamos? Va a haber suficientes cepos si hay una gran cantidad de carros más parqueados. No ha habido problema con eso. O sea, no ha superado la expectativa de cepos. No, digamos que en este momento lo que estamos haciendo es con nuestro cuerpo de agentes de tránsito utilizarlos de la mejor manera. Entonces nos seguimos sosteniendo en esas cinco zonas que queremos recuperar el espacio público y por supuesto que a medida que vayamos incrementando las zonas va a haber mayor necesidad de cepos y de agentes de tránsito. Pero ahora, por ahora, como estamos ahí concentrados, hasta ahí vamos bien. Hablemos de esas disculpas más recurrentes de la gente cuando se parquea mal. ¿Qué dicen? No, hombre, es que yo no es sino un momentico aquí o no, es que ya me voy a correr. ¿Qué es lo que más dice la gente? Yo ya no les acepto disculpas. Ya bajo la ventanilla y todo el grito. Eso no es disculpa por la campaña. Porque se parquean incluso en zona para discapacitados y todo. ¿Pero qué es lo que más dice la gente? Digamos, yo me he ido mucho con mis agentes de tránsito a recorrer esto, a acompañarlos, a que ellos sientan también que esto es un tema de todos, que sientan el acompañamiento desde el propio secretario. Y lo más recurrente que encontramos es que yo no sabía, es que no me demoro, es que siempre lo había hecho, o es que porque a mí sí y a los demás no. Esas son las preguntas o las excusas más recurrentes que se empiezan a presentar. Y nosotros también empezamos con un trabajo de evangelización, de contar, de decir. Pero la verdad es que la movilidad tiene algo bastante importante. Y es que la movilidad es un problema de todos, pero la solución también está en todos. De todos dependen las decisiones que estemos tomando en temas de movilidad. De cada uno depende si se parquea bien o si se parquea mal, si cumple con las normas de tránsito o no cumple con las normas de tránsito. Entonces, muchas veces no es entregarle la responsabilidad total al Estado. Es también qué estoy haciendo yo desde mi comportamiento como ciudadano para mejorar los temas de movilidad en la ciudad. Secretario, hace poquito estaba yo viendo precisamente en el Twitter temas de movilidad y me encontré, uno va entrando hacia uno y lo va llevando a otro, a otro, a otro y me encontré una diputada que puso una foto y dijo, me dio miedo abrir la foto cuando llegó a mi casa. No hay cosa más angustiante que a uno le entreguen una foto multa. Y es uno rezando para que sea el carro del esposo y no el diurno, uno que sea él, que sea él, que sea él, que iba por esa parte. Porque además de la multa, entonces empiezan a echar cantaleta, viste, yo te dije, te pasaste la velocidad por un poquito. En fin, cuando empecé a leer el Twitter decía, me dio mucho miedo, como evidentemente nos pasa a todos, a los hombres también, me dio mucho miedo abrir la foto multa y me encontré que era una felicitación. ¿Eso lo están haciendo ustedes con qué propósito? O sea, ¿y en cuánta proporción se está haciendo eso? Están felicitando porque dejó pasar lo que llamamos el cierre, ¿cierto? Sí, el uno a uno de la cremallera. Dejó pasar a un carro y estaba la cámara y le tomó la foto haciendo algo bueno, que también es válido. Esa es fotoculta, ¿no? La fotoculta. Contemos un poquito acerca de eso que me llamó mucho la atención. Sí, digamos que esta es de las campañas que más me llenan de alegría a mí que hemos hecho en esta administración municipal y es cómo se premia la cultura de las personas que hacen las cosas bien hechas. De algún momento a otro encontramos que solo se castiga al que hace las cosas mal, pero nunca se premia al que está haciendo las cosas bien. Y aquí tenemos muchos conductores de la ciudad que siempre cumplen con las normas, que lo hacen muy bien. Y lo que queremos precisamente con esto es felicitarlos, es decirles, te felicitamos porque vienes haciendo las cosas bien. Las comparsas de la gratitud. Cuando vemos que algunas personas paran y ceden el paso al peatón, inmediatamente salen grupos a felicitarlos, a decirles, continúa lo haciendo. Sí, eso es lindo. Esto es volver a lo básico, a la esencia. Yo recuerdo cuando era pequeño que muchas veces uno iba a pasar y siempre todos los carros paraban para que pasara el peatón, no pitaban. Cuando cambiaba el semáforo de rojo a verde, no había necesidad de pitar, sino que todo iba funcionando bien. Lo que queremos es volver a lo simple, a esos gestos que cada persona tiene adentro y los queremos exaltar para que siga funcionando así en Medellín. Estimular lo bueno y no lo que está mal, ¿cierto? Es el propósito de la campaña. Bueno, el secretario de movilidad, Humberto José Iglesias, se ha movido muy bien porque él antes fue también funcionario del ISBIMED, es contador público, también estuvo en un banco muy importante de la ciudad. Pero vámonos más para atrás, vámonos más para atrás. Vámonos hasta ahorita dijo, ¿cómo fue que dijo? Dijo trabajo de evangelización, hasta acólito fue. Sí, claro. Y si uno se pone a ver, sí, siempre es bien puestecito, siempre es muy cumplido. Más puntual que la misa de seis. La cita hoy en Telemedellín era una hora en punto y llegó cinco minutos antes. Muy bien, hablemos desde esos inicios y recordemos esa época en que usted dice, cuando todo era más simple, cuando todo el mundo lo dejaba pasar a uno. Estamos hablando, por ejemplo, de qué barrio, en qué barrio se crió el secretario de movilidad. Yo me crié en un barrio que se llama Florida Nueva, es como entre laureles y estadio. Ahí pasé mi niñez, ahí fui muy feliz con mis padres. Recuerdo mucho que por esa época jugaba muchísimo fútbol en un parque que quedaba muy cerca. Entonces tengo muy buenos recuerdos de mi niñez, jugando, estando feliz con mis amigos. Esos son los recuerdos que tengo de esos momentos. O sea, recuerdos de la época de niño, porque es el menor de la familia, con su hermana Margarita, su padre Pablo, su madre Margarita, ¿cierto? Bien la infancia, jugaba a fútbol, pero qué, no recibió de pronto quejas de vecinas. Vea, doña Margarita, es que Humberto no hace y no dañame las matas con ese balón. ¿Recuerda alguna cosa de esas? Pues yo espero que no. Yo espero que mis padres no hayan sufrido ninguna queja, pero por lo general creo que era bastante juicioso y nunca... Pero yo sí la recuerdo una. ¿Juicioso? Contemos, contemos. Recuerdo una vez que estaba un tío y Humberto quiso salir a jugar. Le pidió permiso al tío, el tío se fue y cuando volvieron los papás no encontraban el niño. Estaba como cuando se perdió el niño Jesús en el templo, en el rosario, recuerda, y no encontraban el niño y resulta que se iban a poner bravos con él y les dijo, no, es que yo le pedí permiso a mi tío. Llamaron al tío que en esa época no había celular y en efecto pues sí le había dado permiso. ¿Fue así o no? ¿Que usted hizo asustar a sus papás? El que me asustó fue usted con esa anécdota que contó... Sí, efectivamente, yo recuerdo que tenía 6, 7 años tal vez. La misma edad del niño Jesús vio. Y nos íbamos a encontrar en la casa de un amigo y yo le pedí permiso a mi tío que por lo general era el que me llevaba al colegio y él me dijo, sí, tranquilo, no hay problema, puedes ir. Y cuando yo me fui resulta que él no, como que no le contó a mis papás, mis papás muy angustiados, salieron a buscarme por todo el barrio y cuando llamaron a mi tío dijo, sí, efectivamente, él me... Hasta aquí encontró a Don Vertico. ¿Cómo se le dice normalmente al... Yo le digo cabrilla, lo que pasa es que yo digo cabrilla y hay gente que me goza y me dice cabrilla, eso es muy ochentero. Volante, cabrilla. Volante, yo le sigo diciendo cabrilla, mi papá le decía cabrilla, mi abuelito le decía cabrilla. Le decimos cabrilla entonces al volante del carro para que tengamos listo el concepto. ¿A qué sabe la cabrilla de un carro, secretario? Por Dios santo, ¿a qué puede saber la cabrilla de un carro? Sí, ¿a qué sabe eso, hombre? Es rico, es de la textura para masticar. ¿Desde ahí empezaron los pinitos de movilidad o no se acuerda la historia y Margarita nos la recordó? Sí, sí, digamos que yo recuerdo que en algún momento estábamos con mi papá, él nos dejó en el carro un momentico mientras hacía una vuelta y yo... De esas de no me demoro, parqueo aquí dos minuticos. Y resulta que yo tenía algo que encontrar por hacer. Y lo que encontré más atractivo fue la cabrilla. Y le pegué un mordisco. ¿Cómo le parece? Llegó el papá y le decía, ¿ustedes qué estaban haciendo? No, papá, con la cabrilla en la boca todavía masticándola. ¿Qué tal sabe? Pregunta a mi papá, ¿quién fue el que hizo esto? Y yo, yo no fui con la boca llena. Y con todos los dientes ahí. Con todos los dientes ahí. Bueno, él de todas maneras ha sido juicioso, pero como todos los niños, hizo de las suyas. ¿Dónde hizo la primaria, dónde hizo la secundaria del secretario? Yo hice de primero hasta cuarto en un colegio que es cerca a mi casa, que se llama Agrupación Colombia. Y desde cuarto hasta once estuve en el San José de la Salle. ¿Y allá cómo le fue? ¿Con honores se graduó? ¿Fue muy juicioso? ¿Es que ha sido juicioso en general? Un evangelizador, mejor dicho. Sí, digamos que siempre me fue muy bien en el colegio. Como les decía, ahorita yo trataba de ser bastante juicioso con mis deberes, con mis tareas. Y me fue muy bien, me pude graduar bien. Y después en la universidad también, que estudié en EAFIT, tuve la oportunidad de graduarme con honores de esa universidad. ¿Contaduría pública? Sí, señor. ¿Cómo fue ese trabajo en EAFIT? Secretario que también estaba trabajando por la comunidad estudiantil, y de ahí una buena relación hasta estos días con el actual rector de EAFIT. Sí, digamos que hoy es el Día del Maestro. Sí. Yo, una de las personas que considero como mis grandes maestros es Juan Luis Mejía. ¡Ay, qué lindo mensaje! El rector de EAFIT. Él me inculcó desde muy pequeño, digamos, la vocación de servicio a lo público. En EAFIT nosotros podíamos ir simplemente a recibir clase, a estar o realmente aportarle a nuestra comunidad universitaria. Aportarle a la institución universitaria. Y desde él recibí desde muy segundo o tercer semestre una vocación muy grande de siempre estarle aportando a los demás, de siempre servir. Entonces fui varias veces, cuatro o cinco veces tal vez, representante estudiantil en EAFIT, elegido por mis compañeros. Tuve la oportunidad de estar en distintos estamentos de la universidad representando a los estudiantes. Entonces fue una experiencia muy bonita y de la cual me siento hoy muy feliz de haber desarrollado. ¿Y eso era por postulación o por elección? Era por elección. Por elegir. Por elegir. Por elegir. Le dijimos a Humberto que se nos hace la piscina aquí. Que se nos consigue las canchas. Siempre están buscando quién les consigue las canchas. Otros profesores a propósito de la fecha de hoy que recuerde con bastante cariño. El colegio, otros de la universidad, posgrado. Pues yo creo que tengo dos muy importantes adicionales a Juan Luis Mejía. Otro es Carlos Raúl Yepes. Claro. Carlos Raúl Yepes también tiene una marca muy fuerte sobre mí. Mi papá, por supuesto, ha sido otro gran referente que he tenido. El alcalde Federico Gutiérrez, que es un gran amigo, también me ha llenado mucho en temas de conocimiento. Es Humberto José Iglesias, el secretario de Movilidad. Vamos a seguir conociendo más acerca de todo lo que atañe en cuanto a esta materia en la ciudad y también mucho más acerca de los gustos por la comida de mar, por las frunas que le encantaban cuando estaba pequeño. Vamos a hacer un pequeño corte institucional y ya regresamos en Punto de Giro. Recuerden, numeral punto de giro TM. Más es un niño genuino, con Juan Pablo y Sarita, que los ama a sus sobrinos. ¡Olé! ¿Es así o no, don Humberto Iglesias? Así es. Casado con doña Lina. Casado con doña Lina. No tiene ni un sabor. No tiene ni un sabor. Y tío de Sara y Juan Pablo, que son un par de personas espectaculares a las que quiero mucho. Bueno, hablemos del matrimonio primero. Dos años de casados, pero muchos años de novios. Novio, novio bombril. Novio eterno, novio eterno. ¿Cuántos años de novios? Duramos como 12 o 13 años de novios. Si me lo preguntan, yo todavía estaría de novio. Es la etapa ideal, perfecta. Pero sin hijos, es como si estuvieran de novios. Pero sin hijos. No, la verdad, yo el matrimonio me parece un estado espectacular. Yo tenía mucho susto antes de casarme. A todos nos da el mismo susto, tranquilo. Pero resulta que ahí con una mujer espectacular, con la que disfruto mucho. Es mi compañera, es mi compinche. Es la persona con la cual puedo estar de la mejor manera. Entonces, muy feliz casado. ¿Qué hacen un fin de semana cuando el trabajo deja, cuando la congestión deja, cuando la movilidad permite? ¿Qué hacen normalmente ustedes un fin de semana o este puente, por ejemplo? Bueno, digamos que cada vez es menos el tiempo que puedo dedicar uno a estar disfrutando, a estar en familia. Pero siempre hay que sacar espacio para todo. Por ejemplo, este fin de semana, que fue el fin de semana de las madres. Estuvimos con mis papás, celebrando con mi esposa, viendo una película, salimos a comer. Somos mucho de planes así, de estar juntos, saliendo a comer, estando en familia. Tal vez estar con algunos amigos en algún momento, pero somos de planes muy tranquilos. ¿Y con la suegra? ¿Cómo le fue con el día de la madre con la suegra? La suegra no está en el país, pero muy bien, la felicitamos. Llevo una muy buena relación con ella, entonces, perfecto. ¿Y al secretario de movilidad de novio o de esposo lo han cogido mal parqueado? No, hasta ahora yo siempre he tratado de ser el que no tenga excusas. Sin fotomulta, sin fotomulta. Me han mandado muchas fotocultas, entonces he estado tranquilo por ahora. Pero en la cotidianidad, por ejemplo, si sale usted con Doña Lina, están por ahí y van, ay, mira, una chimenea rodante, espérate, espérate yo, espérate mi amor. Es inevitable desligarse el trabajo, ¿no? Sí, total. Yo creo que un cargo como secretario de movilidad, donde es tan sensible cada cosa que va sucediendo con la actividad, por supuesto que cada chimenea es una foto y ahí mismo enviárselo a los agentes para que estén pendientes. Cada vehículo mal parqueado es decir, necesitamos control en este sector. Cada reunión con amigos es recibir mil y mil quejas y mil cosas. Entonces, todo el tiempo está aún en medio de la gestión. No digamos nombres, porque no nos vamos a comprometer, ni más faltaba. Pero, ¿cuáles han sido esas quejas de los amigos que uno dice, no, pero ¿cómo le te ocurre? Pues tampoco seas tan conchudo como me vas a hacer esto si yo soy el secretario de movilidad, pero no te puedo ayudar. ¿Te han pedido el favor de pagar esta fotomulta, bajarla, quitarla del sistema? Cosas que uno dice son inauditas, pero que la gente a veces abusa por la cercanía. Sí, yo creo que hay dos que son las básicas, las que recibe uno todo el tiempo. La primera, mira, me pusieron esta fotomulta, ayúdame para no pagarla. Esa se repite, se repite, se repite. La segunda, me cogieron con tragos manejando y me quitaron la licencia, ayúdame. Y resulta que uno les dice, pues, ¿cómo se te ocurre? No te puedo ayudar, estas son unas cosas que no. Y el que queda mal es uno, se pone en el bravo con uno y uno sale a deber casualmente. Así es, y en los chats de grupos grandes, me imagino que, ah, no, no se preocupe, que yo soy la mejor amiga de doña Lina y yo le ayudo con esto, pasaría lo mismo. Sí, seguramente a mi esposa también le tienen que decir mucho, todas sus compañeras de trabajo, que mira que aquí hay un mal parqueo, que cuándo lo van a solucionar, que los caos, que las congestiones, igual a mi papá, a mi mamá. Digamos que es muy reiterativo ese tema, pero lo hace uno con toda la pasión y con todo el cariño del mundo. Bueno, y cuando van manejando los dos, por ejemplo, reportas los tacos, los reportas de uno, decís, ah, esto se va, o ya tenés la capacidad de decir, este taco no dura, si no, de aquí a dos cuadritas y ya de esta salimos, no es necesario llamar. No, todo el tiempo estoy llamando, todo el tiempo estoy informando. Yo creo que ya en el centro de control que tenemos nosotros, me deben tener como... No contestar. El no contestar, porque todo el tiempo estoy llamando, estoy llamando, estoy diciendo. Cada que veo un choque, inmediatamente reporto, una señal de tránsito que se nos esté deteriorando, inmediatamente también la reporto. Todo el tiempo estoy llamando y reportando. Si uno tiene un taco en la garganta, te puedes llamar perfectamente. De una vez para que lo saquemos. Tengo que salir de este taco. El secretario, también sabemos, como a muchas personas que le encanta viajar, sino que hay personas que les gusta más que a otras. ¿Qué ciudades en las que ha estado y que seguramente ha tenido la oportunidad de viajar por trabajo o por los 13 años de noviazgo? En fin, dice, qué envidia de movilidad la de esta ciudad, ¿qué es esto tan rico que dicha implementar esto? ¿O desde antes, cuando no estaba en ese cargo, que le parecía que era una ciudad de copiar muchas cosas? Digamos que hay una ciudad que me ha impactado mucho en sus costumbres, en su sistema de transporte, que me parece espectacular, en su urbanismo. Digamos que es una ciudad que conjuga muchas cosas que me gustaría mucho traer a nuestra ciudad, y es París. París es una ciudad en la que disfruto mucho, tiene un sistema de transporte público perfecto, tiene una intermodalidad entre metro, buses, sistema de bicis, viene incentivando mucho el tema de las bicis, entonces es, digamos, muy parecido a lo que venimos haciendo en nuestra ciudad. Y de allá hemos traído algunas ideas, como lo es hoy el urbanismo táctico, que hemos visto en algunos sectores de la ciudad, que se han venido implementando y han dado muy buenos resultados. Entonces, París es esa ciudad de la que he aprendido mucho y la que, por supuesto, faltan muchas cosas por seguir aprendiendo. ¿Te parece un 6 de enero todo el tiempo por allá, pues, que es fluidita la movilidad? No, digamos que hay congestiones, como en cualquier ciudad capital. Pero se maneja la congestión. Pero se van manejando, las personas ya decidieron, por voluntad propia, bajarse de su vehículo particular para subirse al sistema de transporte público, independiente de si son estrato 6 o estrato 1. Allá en el metro de París se conjugan todos los estratos socioeconómicos y van perfecto y van muy bien. Digamos que esas son las grandes enseñanzas y los grandes aprendizajes que tenemos que recibir para que en nuestra ciudad, en algún momento dado, también cada vez más personas se bajen de su vehículo particular para subirse al sistema de transporte público. Pero para llegar allá tenemos que tener un sistema de transporte público eficiente, renovado, bonito, intermodal, a bajos costos. Entonces, es un tema bastante bueno. En los metros de Europa pasa que la gente se va compartiendo o leyendo mucho. Se van leyendo literatura, no el celular, sino literatura. ¿Usted qué le gusta leer, por ejemplo? A mí me gusta leer de todo. Últimamente estoy leyendo a Fouché, que es, digamos, un gran autor que trae muy buenas enseñanzas. También leía a Carlos Raúl Yepes, por supuesto, en su libro Por otro camino. Digamos que me gusta leer de todo, desde el liderazgo hasta temas empresariales, pasando por temas de deporte. Entonces, me gusta ir combinando porque yo creo que se enriquece uno con la lectura. Vamos haciendo ese camino. Ahorita, antes de la pausa, íbamos en EAFIT, cuando hizo su carrera y después su especialización, que también la hizo en EAFIT. y después empezó a trabajar en el sector privado o fue el público primero. Primero fue el sector privado. ¿Cómo fue ese paso por el sector privado? Porque con esta juventud que tiene el secretario ya ha tenido muy buena trayectoria a nivel privado y a nivel público. Hablemos un poquito de esas dos experiencias. Sí, yo estuve durante 10 años trabajando en el sector privado. Digamos que ahí no solo me formé como profesional, sino también un poco también como persona. Por eso decía yo ahorita las enseñanzas de Carlos Raúl Yepes, siempre estar pensando en el otro y siempre estar pensando en servir. Esas dos cosas, digamos que son claves desde cualquier lugar donde uno se esté desempeñando. Desde el privado, pasando por el público, en cualquiera de los escenarios, siempre pensando en servir. Ahí estuve durante 10 años en distintas líneas de negocio del lugar donde trabajaba y posteriormente paso ya al sector público en el ISBIMED. ¿Cómo le fue en ese inicio allá? ¿Qué le tocaba hacer? ¿Cómo fue esa experiencia? Digamos que fue una experiencia bastante bonita yo sentí el 4 de enero el día que llegué al ISBIMED y empecé a recibir tanta información y empecé a ver un poco cómo funciona lo público que esa burbujita de cristal donde había estado durante 10 años en el sector privado donde todo funciona perfecto, donde todos son procesos, donde todos son totalmente arreglados, me la habían estallado. Ya era un tema que parecía a veces la ley del caos donde había que estar todo el tiempo enfocándose en muchas cosas y yo creo que esa disciplina que adquiere uno desde el privado, de esa formación profesional que va uno interiorizando sirve mucho para poderla aportar en lo público y yo creo que esa es una muy buena combinación que se puede dar privado y público con disciplina, con temas profesionales y también con una capacitación constante que le ayude a uno a hacer unas buenas gestiones. ¿Y en el ISBIMED lo de vivienda? ¿Cómo fue todo ese proceso de ayudarle a la gente, a los más vulnerables, a los que más necesitan esas soluciones de vivienda acá en Medellín? Yo creo que la labor que hace el ISBIMED es una labor espectacular, es cumplirle el sueño más preciado que puede tener cualquier persona en nuestra sociedad, que es tener su propia casa. O sea, nosotros desde el ISBIMED le damos soluciones definitivas de vivienda a las personas. Esa es una labor espectacular. Yo me la gocé todo el tiempo, la disfruté, la conviví con la comunidad, la interiorizaba siempre a mi equipo que nunca perdiéramos de vista esa labor tan bonita que estábamos haciendo. Que lo que estábamos haciendo de el ISBIMED era transformar realidades de vida porque de verdad que si tú le entregas una solución definitiva de vivienda a una persona, le transformaste su vida o le hiciste un mejoramiento de vivienda, con eso también se cambia la vida a muchas personas. Entonces, es una labor espectacular que me la gocé todo el tiempo. Y venía también desde atrás porque según entendemos, don Pablo, el papá, había también trabajado en el sector público. ¿Fue el papá, cierto? Sí, mi papá. Digamos, mi papá fue muchos años rector en una institución educativa y posteriormente pasó al sector público. En el sector público tuvo la oportunidad de trabajar en lo que en su momento era Corvide. Corvide, digamos, que es el antiguo ISBIMED. Entonces, de alguna manera él recordaba mucho esos trabajos desde Corvide. Ahora yo dirigiendo el ISBIMED. Don Pablo Iglesias es su gran consejero para todos estos temas de ciudad, de gestión. ¿Usted le consulta bastante a él o es relación solamente padre, hijo y ya? No, digamos que yo a mi padre le aprendí muchas cosas. Yo recuerdo que yo era muy niño, tal vez por esas épocas en las que me perdí de seis o siete años. La mordida a la cabrilla, sí. La mordida a la cabrilla, que él me llevaba mucho a sus reuniones, él me llevaba mucho a distintos temas. Y digamos que de ahí fue despertando una vocación que yo creo que cada uno lleva por dentro y era el de poder estar participando en lugares donde se pudiera transformar realidades. Entonces, él me llevaba mucho a sus reuniones y por supuesto que a él le debo mucho el haber dado el paso de lo privado a lo público porque seguramente no es fácil tomar una decisión de esas, de donde uno está bien, donde tiene tal vez su futuro un poco resuelto, pasar a lo público. O más tranquilo, supuestamente. Mucho más tranquilo. Entonces, cuando lo di, lo di con toda la alegría, con toda la convicción, precisamente porque tenía mucho de lo que mi padre me había enseñado desde muy pequeño, o por lo menos que él me llevaba a sus reuniones y yo tenía la oportunidad de ver cómo eran un poco esos temas. El secretario empieza a hablar de su vida privada y vuelve y nos mete otra vez las cifras, vuelve y nos mete la movilidad, vuelve y nos mete las viviendas. Toma vías alternas. Sí, toma vías alternas para evadir el tema que le dijimos al principio. También vamos a hablar de su vida privada un poquito. Él es completamente paisa, como lo vemos, pero las raíces son costeñas. ¿De dónde son sus papás y qué tiene de costeño en su forma de ser y en su forma de vivir? Sí, efectivamente. Mi papá es de Barranquilla, mi mamá es de Montería, yo nací aquí en la clínica El Rosario. Digamos que hay una canción que dice... Que hay la evangelización. La evangelización. Hay una canción que dice que la del paisa llevo... La prudencia llevo del paisa y el sabor del costeño. Entonces, digamos que podríamos tenerlo por ahí un poco. Su mamá es de San Andrés Córdoba, propiamente, ¿no? Sí, señor. Así es. San Andrés Córdoba. ¿Qué comen en la casa entonces? Paisa, pero con costeño. Pero, hijo, les consuelo. Revuelto. Le ponen a uno de todo. Por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta que le haga la mamá? Porque eso no hay necesidad que se lo digan a uno. Margarita, la margarita, la hermana la deben querer mucho, pero llegó un vertico, pues, que es el niño de la casa, lo deben, mejor dicho, poner el comedor a sus pies. ¿Qué le da la mamá todavía? ¿O qué le pide que le haga mucha falta? Digamos que mi mamá hace una cosa que es espectacular, que es un flan de caramelo que me encanta, que cada vez que puedo se lo pido y es deliciosa. Yo creo que es la comida que más me gusta de mi mamá. Ah, o sea, que nada de sopa ni remilgadito para la comida. No tan remilgado, pero digamos que lo que más me gusta que ella hace es ese flan. Y también hace sancocho, muy rico, entonces también... ¿Costeño o paisa? De los dos. Ella le va combinando ahí cosas, entonces tiene un sabor, yo creo que de su autoría. Bueno, y entonces en gustos musicales, ¿vallenatero? Sí, me gusta mucho el vallenato. ¿El tradicional o el de la nueva ola? Me gusta más el de la nueva ola. Silvestre Angón, Felipe Peláez, Peter Manjarrés, esos son los que más disfruto. Yo también me gusta mucho Andrés Cepeda, Fonseca, Carlos Vives. ¿Bailarín o no? Me gusta, me gusta. Digamos que no soy el mejor bailarín, pero sí lo disfruto. Se mueve, se mueve, se mueve. Hay movilidad ahí en la pista. Hay movilidad, el secretario de movilidad de Medellín, es nuestro invitado hoy a punto de giro, con él en este último bloque, que ya vamos a iniciar en unos segundos, vamos a hablar finalmente sobre lo que viene para Medellín en materia de movilidad, todas las campañas que se están realizando y alguno que otro datico personal que se nos esté quedando aquí bajo el pintino. Estamos en punto de giro, ya regresamos. El ballenato nos dijo que es su gusto musical, él trota por las mañanas y es hincha del nacional, aunque no cocina nada, él siempre va a algún lugar a disfrutar de las pastas y la comida de mar. ¿Es así o no, doctor Humberto Iglesias? Está muy bien dateado Caneca. Pero mucho, mucho. No es que eso en Google aparece. Sí, claro. Estuvimos trabajando a Caneca todo el puente. Ahí se nota. Ya era hora. Sí, ya era hora, ya era hora. Muy disciplinado. Trota todos los días a las 5 de la mañana, ¿por dónde? Trato de salir muy temprano a trotar por las transversales. A ver qué tacos hay por ahí. Una vez y ahí reportando desde temprano qué está pasando. Pues a mí la gente del equipo de comunicaciones que son colegas de nosotros y que nos cuentan cositas, nos dicen ya a las 5 y media o 6 ya tenemos los primeros chats con el reporte de movilidad y lo que va a haber en el día. ¿La agenda empieza desde tan temprano? Sí, desde muy temprano arranca la agenda y sin saber hasta qué horas va. Estos van a arrancar 4 y media, 5 de la mañana todos los días, hasta 10, 10 y media, 11 de la noche que estamos dándole todo el tiempo. La movilidad digamos que es la bandera de aquí de su gestión, ¿cierto? Pero por ejemplo, la concertación con los gremios, los de los buses, los de los taxis, las motos, ¿es fácil, esos son gremios complicados? Pues vea, yo les cuento aquí. Tenemos gremio de conductores de buses, transportadores, gremio de taxistas, gremio de moteros, los sindicatos que tenemos tres en la Secretaría de Movilidad y los de las ciclas. Son cantidad distinta, todos con sus particularidades, todos con sus cosas por aportar. Entonces digamos que no es un tema fácil, pero es un tema que lo nutre a uno mucho. A mí me gusta mucho escuchar, saber qué está pensando el otro para poder actuar de la mejor manera. Entonces son diferentes problemáticas, todas con sus particularidades y me gusta mucho escucharlos, compartir con ellos. Por momentos estaremos de acuerdo en muchas cosas. Hay veces que no estamos tan de acuerdo, pero siempre sembrando una posición y fijándola de manera muy clara. Todo el tiempo están concertando, todo el tiempo están buscando resolver todo con cero violencia, con conversación, pero cuando le tocan a sus guardas de tránsito, por ejemplo, cuando hay denuncias, cuando son violentados física, verbalmente, ¿cómo es ese trabajo que ustedes realizan y personalmente cómo se siente secretario? Marcela, yo considero que nosotros tenemos un grupo de agentes de tránsito que son 530 en la ciudad. Ese grupo de agentes de tránsito están las 24 horas del día tratando de salvaguardar las vidas de las diferentes personas, velando por lo más importante que puede tener cualquier persona y es la calidad de vida. Si nosotros hacemos desplazamientos más rápido, tendremos mejor calidad de vida. Entonces, yo entiendo que hay algunos agentes de tránsito que, como su labor no es fácil, que es la de la regulación, por momentos se exceden, por momentos no hacen su trabajo de la mejor manera, pero estoy seguro que el mayor porcentaje de agentes de tránsito hacen una muy buena labor en la ciudad. Por eso me duele mucho cuando hay agresiones a los agentes de tránsito, cuando por ellos estar cumpliendo su deber, las personas los insultan, las personas los maltratan, porque ellos independientemente de si hay sol, si hay lluvias, independientemente de las condiciones climatológicas que haya, siempre están velando por nuestra ciudad. Entonces, hago una invitación muy especial a cada uno de los habitantes de Medellín porque se respete la labor de la gente de tránsito. Claro, es un oficio, es un trabajo que ellos están haciendo precisamente para mejorar todo en cuanto a movilidad, de que los tratemos como personas, como humanos, como amigos y me da pie a preguntarle este par de amigos suyos, Steven Saldarriaga y Federico Hoyos, ¿qué hay de ellos? ¿Qué representan para usted? Son unos personajes, me hacen reír mucho, Steven es un amigo de la entidad donde trabajaba yo anteriormente y la verdad que cada conversación con él es reírme, es sacarme del día a día. Y es que usted es burletero aquí porque está muy bien sentado pero también es burletero y mamagallista y... ¿Cómo va a ser eso? Sí, señor, es que ¿cómo va a ser? Y eso que no hemos contado que él se tira al piso cuando ve los sobrinos de los cuales nos habló ahora de Juan Pablo y Sara. Ah, bien hecho. O sea, él se le olvida todo. Bien hecho. Sí, ahí me tiro con ellos, juego, me sacan toda la energía, toda la leche y feliz. Era Steven y ¿cuál era el otro nombre? Federico. Federico. Federico es otro buen amigo hace muchos años ya con el que comparto muchas cosas también. Lo va guiando a uno en diferentes aspectos porque tiene el tema de la innovación muy interiorizado entonces da muy buenas ideas en esos temas. Entonces, digamos, el uno es con el que me río, con el que disfruto y el otro es uno que va dando buenos consejos. Antes de empezar con los temas ya de movilidad finales que queremos contar en este espacio de punto de giro, hablemos en la vida privada, en la vida diaria, la cotidianidad, ¿qué no le gusta hacer? ¿Le gustan las mascotas? ¿No le gustan las mascotas? ¿Qué lo apasiona? ¿Qué lo saca de casillas? Las mascotas, digamos que las disfruto pero de lejitos. Que no vayan a estar en mi casa, en mi apartamento, digamos en la finca está bien pero de lejitos más bien. O sea, el gato de la suegra de lejitos. El gato de la suegra de muy lejitos y que no se me acerque mucho pero de alguna manera a mi esposa le fascinan las mascotas, le encantan, juega con ellas entonces eso me ha ayudado mucho a que las vaya aceptando. Que dice ya, Humberto venga para acá, venga para acá. Y me los lleva y me lleva a los perritos y hace que se me tiren y que juegue con ellos y lo que me apasiona yo creo que aparte de este cargo tan retador que tengo es el fútbol. Entonces cuando está viendo Nacional y pierde saca todo el léxico que tiene dentro completamente o sigue recatado. Sigo recatado pero sí disfruto mucho ver fútbol. Pero de ir al estadio también o no? Sí, me gusta mucho ir al estadio cada vez que puedo allá estoy acompañando al equipo. ¿Bincando en Navarra o no? No tanto brincando pero sí viendo en los partidos. Es que él cuida mucho su imagen y está como muy consciente de su cargo esperemos a ver en dos o tres años si lo vemos en una tribuna gritando. Secretario, el proyecto Red Caminera nos ha llamado mucho la atención hemos informado mucho sobre él ¿en qué va? Marce digamos que esas son de las cosas bonitas que están llegando a la ciudad cosas que son distintas que son disruptivas que es que el actor más vulnerable de la cadena de la movilidad que es el peatón puede apropiarse más del espacio público entre la estación del metro del poblado y el parque del poblado hicimos una red caminera ¿qué es una red caminera? Vamos informándole a las personas por dónde tiene que caminar para que vaya de una manera más cómoda le vamos diciendo cuánto falta para que llegue a su próximo destino le vamos diciendo cuáles son los sitios de interés que hay en el sector y eso nos sirve por supuesto para los turistas pero también le ha servido mucho para todas las personas que viven alrededor que están cercanas que tienen que ir a su trabajo en esos lugares se bajan del metro van tranquilos cómodos hasta alguna centralidad y ya hicimos la primera que es en el parque del poblado la buena noticia es que se vienen 11 más en nuestra ciudad y van a ser cada vez más priorizado el peatón en nuestra ciudad y que se apropie de esos espacios ¿de esas 11 cuáles son las más representativas o las que más podamos contar en ubicación? Marce donde haya una estación del metro en nuestra ciudad va a haber una red caminera que lo lleve hasta alguna centralidad entonces la estación del metro del estadio de Santa Lucía por supuesto en algunas también de Metro Plus que también van a ser importantes por ejemplo en Manrique entonces digamos que eso es lo que estamos realizando y que este año van a estar todas las 12 redes camineras listas en nuestra ciudad rápidamente secretario logros aparte de la red caminera que tengan proyectados para fin de año yo la verdad espero que este sea un muy buen año para la movilidad en nuestra ciudad se vienen cosas importantísimas yo lo que creo es que nosotros vamos a lograr a partir de este año transformar el transporte público en nuestra ciudad lo que es gestión y control de flota en cada uno de los buses en nuestra ciudad estará al 100% garantizado se vienen 383 paraderos inteligentes en nuestra ciudad se viene una app de origen destino que no es sino poner para donde voy y donde estoy y me va a decir cuáles son los elementos que debo realizar cuáles son los caminos que debo ir siguiendo o los diferentes medios de transporte que me van a llevar se vienen temas muy importantes en transporte público con la integración física y tarifaria de cada uno de los buses a través de la tarjeta cívica que es nuestra tarjeta de ciudad que una persona que se montó arriba en la 13 en el salado pueda coger un bus y ese mismo bus le sirva para montarse al metro y ese mismo metro le sirva después para montarse a los cables al metro plus todo con una misma tarjeta que la tarjeta cívica de esos logros y esos objetivos que nos hablaba caneca en el centro rápidamente cuál es la situación en este momento cómo avanzan las obras y esto que se habla tanto de que de pronto no haya entrada de particulares al centro es una realidad se está mirando qué tanto hay de eso secretario en el centro lo primero que se viene es una gran noticia y es que tendremos metro plus con carril exclusivo por el carril izquierdo de metro plus va desde la estación industriales baja por toda la 30 acoge toda la avenida del poblado en palma con la oriental hasta el edificio de los espejos las personas van a garantizar hacer ese recorrido en buses eléctricos por el corredor verde de la ciudad que es la avenida oriental que se transformó de piso duro a piso blando y en un carril exclusivo eso generará una dinámica distinta al transporte público en el centro de Medellín y también venimos estudiando qué cosas pueden suceder con temas de zonas urbanas de aire protegido que los vehículos no todos puedan ingresar al centro sino de cierta calidad del aire hacia acá que emitan algún tipo de contaminantes no los dejaremos ingresar y de rutas de buses como las empezamos a racionalizar Secretario Humberto rapidísimo porque ya nos tenemos que ir ¿por qué los viernes da tan duro salir? por los viernes cada persona ya le huye al tráfico ¿qué es lo que pasa o qué solución le podemos dar a los ciudadanos para que puedan hacer sus vueltas tranquilos recoger los hijos en el colegio llevarlos a comer un helado ¿qué pasa el viernes? los viernes pasa lo mismo que cuando llueve que las personas quieren salir después de su trabajo a hacer alguna vuelta quieren sacar a sus hijos quieren disfrutar y muchos más vehículos están en las calles ocupando el espacio público entonces consejo salga pero sin vehículo trate de salir utilizando el transporte público igual los sábados pues que el sábado en la mañana igual los sábados todo el mundo sale secretario muchísimas gracias yo espero que nos cumplas tu promesa inicial Marce ¿cuál era? ¿cuál era? claro que sí yo recuerdo yo ahorita se la recuerdo ve como lo salió de avispa a opinar secretario muchas gracias gracias a ustedes un saludo mes feo él es don Humberto Iglesias pues ahí donde lo ven a diario está trabajando pa' que usted se mueva bien este programa se fue rápido como un suspiro nos vemos en ocho días en otro punto de giro buenas noches muchas gracias y Gracias por ver el video.